Asubare, es una bala Saca algo para prender gente Ay, me ganó la bount Que chucha Hemos ganado cero bounties Ah, ya está cagada mi línea Ya está cagado esto Cero bounties Y alquimista se ha llevado cuatro bounties Ya tiene sus doscientos de oro Y yo voy contra el ogro Muere ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie llegó Ya hay pipa No he visto el Dota pero dicen que he estado muy gozo Dicen, pero no he visto el Dota Dicen que ha volteado un juego Dicen que no hay ah 2 2 2 2 2 2 esta pipa no me esta gustando porque estos estan empezando a jugar mal oh carajo ay buenas noches profe gracias bro paolo creo que es vladimir para buffar la weaver ¡Suscríbete al canal! 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 Asus lo mató Madre Creo que hay Vosgen No A la mierda No Panda ¿Qué pasa? No, el echo Ah, subare, pero me exploteao Dude, are you kidding me, right, you fuckers? Yeah, better anymore Ah, subare Ah, subare Dude, like, we won the game twice You could have won the game twice, but you guys are just so bad No sé, no sé, varias cosas han estado acabados en este juego Ese ping del enigma no hace nada Enigma support Contra alquimistas Cagado, pues Por eso quería soportear yo Para que este weón no la caiga Buenas noches, profesor, ya fue ya Ya fue ya Yo he piqueado brío 4 Para que este weón vaya a offlane Y... La ne de piola, pues Piqueo brío y me dice Ve offlane y pique enigma Cagado, pues Cagado, cagado Locaz que te da la caiga No sé, no sé, pero voy a poner el cabello